Esta es la prueba de que Pedro Castillo, por voluntad, se apropió de todo el aparato estatal plenamente consciente de cada una de sus palabras el 7 de diciembre del 2022. Se sentía seguro. Avisa pues hoy, despierta, avisa que voy a hablar, tiene que estar atento al cagador que voy a hacer hoy, tiene que avisar que es un mensaje a la nación. Se queja que no hablo, ahora hablaré y lo dejaré mudo, eso todo. Oye, oye, tú, 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 tú. Escucha pues, oye, oye, desperta. A ti, a ti, dígale, dígale a ella que haré mensaje a la nación. Hoy me hago dueño del Perú, nadie me mueve acá. Ya presi, listo, ahora sí, mi bebé, mi novio será ministro. Hoy nos hacemos dueños del país, ya quiero ver presos a todos los que nos han maleteado. Yo soy la productora de este sketch, así que hágame caso, como disfruto este momento, señor presidente, un momento histórico. Pero, ¿quién era la mujer a la que Castillo dirigía? Bueno, nada más y nada menos que Betsy, su incondicional, incondicional, incondicional. Presidente, ¿está bien el mensaje? Usted lea todo lo que dice ahí. Mire, Betsy, hay palabras que no comprendo, que no entiendo, se me hace muy difícil. ¿Qué parte, presidente? Es una partecita nomás, Betsy, una partecita, desde que dice buenas tardes, compatriotas, hasta muchas gracias. No es mucho, felizmente, no es mucho. Usted lea nomás, total, ya sabe de lo que se trata, no se haga loco. Ah, por si acaso, si meto la pata, tienen que decir que chuve drogado o pepeado, o que me están apuntando con una metralleta, ¿ya? Y que me dieron algo, ayahuasca con San Pedro y aluciné, ¿ya? ¿Estamos claros? Que no sabía lo que hacía y si se filtra algún video, hay que decir que la derecha bruta y achorada lo ha editado. Que el que está hablando no era yo, era un montaje que estaba dando el mensaje, el Cholo Cirilo. Él era, ya, listo, punto. ¿Quién va a decir eso? ¿Quién más? Pues el Pocah, el Chuque Andino. Él se ha echado tanto tinta a la cabeza que ya le afectó el poco cerebro que tiene. Ya, pónese, pónese, pónese. ¿Cómo dijo usted, presidente? Ya, quiero dar el golpe, por favor, ordeno que ahora que se cierre el Congreso, que lo vuelvan un penal. Ah, no, qué tonto que soy, ¿cómo va a seguir diciendo lo mismo? Mejor que el Congreso Cerrado sea un criador de cuyas, eso. Un momentito, señor presidente, estamos grabando todo esto para pasarle a la policía. ¿Dijiste pasarle a la policía? No, que hay mucha polilla. Ah. Ahorita salimos al aire. ¿Cuál es el problema? Que rompan este... que rompan este... Oiga, ¿cuál es el problema? Que rompan la programación. Ese canal es mío, de mi propiedad. Este será mi gran triunfo. Nadie me sacará del poder. Por ese foco me están molestando, están malagrando mi vista. Hay que darle un ambiente de terror al mensaje. ¿Y dónde está el pelado Salas, ah? ¿Dónde está Salas? Que... Lo dejamos entrar, ¿no? No, que se quede afuera, mejor. Que se quede afuera ahí y que me vayan gustando los zapatos del Salas. Presidente, este será el gran momento de la historia del Perú. Tres grandes cerebros. Pedro, Caníbal y yo... No, mejor dos. Caníbal y yo terminaremos de destruir este país. Eso, eso. Muy bien, Betsy. Ya veo, ya veo los ríos de sangre corriendo. Ya veo los... Veo los infiltrados sembrando el odio, Pedro. Será el país que tanto sueña lleno de odio. Y si me dicen algo, presidente, si me dicen algo, lo negaré. Todo lo negaré. Total, no habrá pruebas y me enfrentaré a todos. A Willax, como te odio, ese canal de reporteras mermeleras. Ya lo quiero ver presos a todos. Y sobre todo a la pata y chicitos. Esa que me dijo que estaba gorda, con tiroides, con doble papada. Seguro le había echado un ojo a mi bebé con ojo. Eso es. Vamos todos preparados. Tres, dos, uno, ¡en el aire! Compatrotas, buenas noches. He tomado la decisión de disolver temporalmente el Congreso. Y no soy ningún dictador. Solamente me estoy cubriendo para no ir en cambio. No sé qué estoy diciendo, pero ya lo dije. Solo quiero decirles que todos son libres, pero no podrán salir de sus casas hasta que se me dé la gana. Muchas gracias por la atención. Presidente, presidente, salió muy bien el discurso. Gracias, Betsy. Ahora sí, avísenle a los ministros, a la policía, a las fuerzas armadas. Seguro vendrán en mancha para apoyarme. Palabra de mancha. Pedro, 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 Pedro. No me digas que nadie sabía nada del mensaje. Bueno, no, solamente lo sabíamos los tres. Era una sorpresa. Los tres siempre juntos. Tú, Caníbal, Betsy. Los tres juntos hasta el final. Siempre juntos. Pase lo que pase. Betsy, Caníbal, ¿dónde están? Me abandonaron. ¡Ama! Ah, no. Yo soy fuga. Lila, la casaca, por favor. Bueno, si me creyeron que no más pobres en un parrico, ahora seguramente creerán que este mensaje lo hice dopado. O me dieron algo, ayahuasca. Soy fuga. Me voy a la Embajada de México. Me voy. ¡Uy, la policía, la policía! ¡Qué ha detenido, qué ha detenido, qué ha detenido usted! ¿Qué pasa? ¿Por qué me capturan? ¡Ah! ¡Imbres! ¡Vamos, vamos!